MÚSICA 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 Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Bueno, lo dicho, es la segunda vez que estamos en escario Y gran colaboración de Tanque Ruiz Y esto es, un solo ¡Vamos, hijos de puta! Tanque Ruiz No encuentro palabras para decirle cómo soy No encuentro el momento para buscar el misterio No encuentro palabras para decirle cómo soy 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 ¡Vamos, hijos de puta! 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 No hay nada para decirte con tu sol No hay más momento de tratar de buscar el interior ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tío cojones nudos de Los Ayan ¡Buenas noches amigos! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal lo estáis usando? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, como bien dice Yanía, estuve este año pasado con estos chicos grandes grabando un tema para su nuevo disco que lo tenéis ahí a la venta, ¿no, José? Sí, sí. Se llama ¿Qué nos queda? Discazo, ¿vale? Y bueno, este tema que queremos tocarle a vosotros se llama La Red ¡Buenas noches! 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 Somál en la bondad alứa ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! ¡Fuertísimo, Tom! Va a ir cogiendo, va a ir cogiendo Bueno, vamos con un tema que está escrito para toda esa génera que sufrió la enfermedad y que día a día tiene que luchar para tener una vida lo más parecía a la lucha así que va por ellos y por los amigos más muy especiales ¡Un nuevo amanecer! ¡Ven! 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 ¡Ven En tus ojos y vuelves a creer En el mar te cae mucho más Todavía el sueño empieza a cantar La vida te ha empezado ya Que tú no sabes lo que va a pasar Y más grande te volví a cantar Con tu cuerpo a vueltas en la que habrá Oh, oh... Oh, oh... Si no lo hubo, papá, que no te pierdas, no te déjame pasar a creer Quieres amarte para mucho amar, por la vida sueño que alcanzar La vida te ha enseñado ya, que el mío sabe lo que va a amar Si me hable, pero si me hable, que me hable Que me hable, que me hable Quieres amarte para mucho amar, por la vida sueño que alcanzar Si no sube, porque no te pierdas, 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 no te pierdas Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, wow Muchas gracias, esta va por ti, vamos. Bueno, habitualmente contamos con la colaboración de un gran hermano que nosotros consideramos el quinto fiebre para hacer esta canción y yo creo que puede ser, aun así, un gran aplauso desde nuestro cartón para Tony Romero por el chico. Hoy le echamos el dedo, por eso lo vamos a hacer sin mirar atrás. Música Música Hoy me vuelvo a entender Quiero que no hay respuesta a ti Te lo quiero volver a dar Yo no maquino que el pasado es más No vale la pena recordar Las manos en cambio de acusar La libertad de ser la gente quiere ser La gente quiere verlo a la vida Quiero parar, no va a estar Con tu camino que me conviene a pasar Pero es lo que digo ahora Que ahora no debes mirar atrás Porque un día es todo por pensar Quiero decir que ahora es que dice por más Quiero decir que ahora es que dice por más No quiero decir que ahora Quiero decir que es tu identidad Si no hay nada, si no hay nada Y ahora la cuenta de tu humanidad Quiero decir que ahora es que dice por más Quiero decir que ahora es más No vale la pena recordar No puedo decir que ahora es que dice por más La libertad de ser la gente quiere ser La gente quiere verlo a la vida Y en la batalla, nunca tú es más La libertad de ser la gente quiere ser La libertad de ser la gente quiere ser La libertad de ser la gente quiere ser Si no lo Biggaron Canta que Lléans Si no me gustar para mierda en el mar Todos los niños son juegos Si no me gustas bien fibra de infiernos y ganas de infierno Se hace vivir, va de lleno Se hace parar, vamos al mejor Nunca se está, soy tu mejor Se va a dar, y no llevo el dolor ¡Aquí dos sueños! ¡Aquí dos sueños! Se hace parar, y no llevo el dolor ¡Suscríbete al mar! ¡Suscríbete al mar! ¡Es pecado de forma! ¡Se al infierno me voy a quedar! ¡Suscríbete al mar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba esos portos! ¡Gracias! 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 que necesite para tu mamá con él me amé si tú no ser busco me quise mi batalla de tus mentiras nunca me creo de tus mentiras por los niños he perdido la oportunidad de mis sueños a volar me every and a oh te voy no sé me 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 no se ah me ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Siento en vida el tiempo Que con tu aliento se va Destruyendo en el alma el miedo Que yo te he pensado ante ti Yo te salvaré de ti mismo Con tu aliento bastará Yo entiendo por escrito Te volveré a condenar ¿Cuánto te ves? 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 Ya me acercas tu mar, y el destino va a ser al mar ¿Cuántas veces que he ido a ver? ¿Qué camino he descontré? 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 ¡Venga, seguimos! 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 Soy tan chiquita, soy tu fan Y las malas tú no ves Y nunca dejaste con él Soy tu fan Soy tu fan Soy tu fan Soy tu fan Vale, vale, está bien, está bien Bueno, vamos a ver si la terminamos así, pero antes os voy a presentar una gota A mi izquierda, la más puta y más perra de todas las guitarras ¡DANIÉN NIGO PABLO! Tenemos el gran placer y el gran honor de Compatiles del Año Y que estén acompañándonos sus espíritus esta noche El gran... ¡DANI MARQUEZ AL BAJO! Bueno, y la niña de mis ojos Que hace latir mi corazón al ritmo de su bombo ¡El gran nitro de destrucción! Bueno, bueno, bueno Quiero que le veis un dulce abrazo A uno de los mejores cantantes de este país A mi hermano Me conmueve el corazón Por fin hemos seguido compartir el teléfono de la escuela de muchas años Te quiero ¡CANKE RUY! 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 Si la vais a pedir asi de humano vamos! ¡Si la vais a pedir así de humano vamos! ¡Otra! 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 P麻, está bien parece que no está ni preparado es cierto que no está preparado no está dentro del list y como ya os he dicho esta noche el mar que nos acompaña subiendo a los amigos bajistas nos ha tenido un poco de tiempo para prepararse los temas no hay más el list pero vamos a quitarlo a tenerlo con un tema más vamos a ver que tal sale mil y una noches hijos de puta mil y una noches Esa música, eso es posible Un ronco, un rastigadillo Como alguna ilusión Los corazones, muchas grandes Lo he intentado y lo funcionó Pero ahora me deje sufrirte Que parece hombre, trae una sola mujer De la más ropa, un rastigadillo Como una mayor Y nunca lo haces un río Eso que puedo crecer De la más ropa, un rastigadillo Como una mayor Y nunca lo haces un río Eso que puedo crecer Y nunca lo haces un río 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 Y por el dedo me da importancia por la mujer Me da loco por la fe, loco por la mayor Y un gran momento en lo que puedo crecer Me da loco por la fe, loco por la mayor Y un gran momento en lo que puedo crecer Me da loco por la fe, loco por la fe, loco por la fe Y un gran momento en lo que puedo crecer Me da loco por la fe, loco por la fe Y un gran momento en lo que puedo crecer Me da loco por la fe Y un gran momento en lo que puedo crecer Me da loco por la fe Y un gran momento en lo que puedo crecer Me da loco por la fe Y un gran momento en lo que puedo crecer Me da loco por la fe Y un gran momento en lo que puedo crecer